¡Hola mis corazones! Bienvenidos sean a un nuevo vídeo. Mi nombre es Jimena y hoy te voy a enseñar a realizar un sellado perfecto de zona de cutícula cuando apliques tus uñas ya sea de acrílico o de gel. Te va a servir para ambos materiales. Independientemente también de la técnica que utilices ya que podrás aplicarlo tanto en tip como en escultura. Recuerda que un sellado de cutícula perfecto y bien hecho es crucial para asegurar la durabilidad de nuestra aplicación. Así que vamos a comenzar. Bien, para entrar de lleno a lo que es la técnica de sellado de cutícula primero necesito explicarte unos detalles acerca del uso del pincel. Hay tres posiciones básicas para utilizar nuestro pincel. La primera es esta que sería con nuestro pincel a 0 grados o 180 grados. Te lo voy a mostrar de perfil para que lo observes mejor. Es esto. Cuando nosotros no realizamos ningún tipo de inclinación y colocamos nuestro pincel así derechito planito. Es posición de 0 grados o 180 grados. También se le conoce así. La segunda es esta que es nuestro pincel con una leve inclinación hacia arriba. A esta la vamos a llamar inclinación de 45 grados. Y por último tenemos la inclinación de 90 grados que es cuando tenemos nuestro pincel así en posición vertical bien derechito. Bien mis amores ahora vamos a recapitular. Comenzamos con la primera posición 0 grados o 180 grados. De aquí vamos a 45 grados y por último 90 grados. Te lo voy a mostrar de frente para que observes también desde otra perspectiva. 0 grados, 45 grados y 90 grados nuestro pincel bien derechito. Bien. Ahora sí, habiendo entendido esto, voy a hacerlo con el acrílico. Voy a posicionar mi perla con el pincel a 0 grados. Como estás viendo, lo dejo ahí. Y después para moldear esta perla, cuando lo moldeamos así a 0 grados, vamos a hacer la presión con nuestro pincel completamente horizontal. Y observa cómo voy como aplanando el acrílico. Ese es el efecto que da. Ahora para el sellado de cutícula lo vamos a trabajar en 45 grados. Observa bien. Voy a colocar mi pincel con la inclinación a 45 grados y desde esta posición voy a comenzar a moldear mi acrílico. Vas a observar la gran diferencia que surge en el resultado de cómo queda tu acrílico cuando lo trabajamos desde esta posición. Observa cómo yo ejerzo presión al hacerlo en esta posición inclinado. Me va a dar como resultado esto en mi acrílico. Observa cómo al verlo así de perfil, vas a observar que un lado de mi perla está completamente planita, bien pegado a la superficie y del otro lado hay una elevación. Si te lo voy a mostrar desde el frente para que observes bien la posición del pincel. Observa cómo manejándolo a 45 grados yo presiono lo que es la parte superior de la perla, que sería el borde que va pegadito a la cutícula, como si lo estuviera planchando o aplanando para que me quede súper súper delgadito, bien pegado a la uña. Y en cambio por la parte de abajo voy empujando el resto del material para ya ir llevando el acrílico hacia la zona de tensión y de esa manera ir formando ya mi estructura. Aquí lo vemos de perfil, mira cómo queda para que observes perfectamente la diferencia entre los dos lados de la perla de acrílico, cómo queda cuando lo trabajamos a 45 grados. Esto es bien importante que lo practiques porque esta es la posición correcta para moldear el acrílico cuando trabajamos el sellado de cutícula. Vamos ahora a nuestra uña y lo primero que también tienes que saber es que tu acrílico debe tener una buena consistencia, tu perla de acrílico. Cuando colocas tu perla muy húmeda, como en este caso, el acrílico se te va a desparramar por todos los bordes y vas a tocar la piel. Y después cuando tú quieras recogerlo, se va a regresar otra vez a su sitio y desde esta textura no vas a poder moldearlo, va a ser muy difícil y lo único que vas a hacer es vas a embarrar todo tu pincel de acrílico y es un desastre. Entonces necesitas practicar también la consistencia, el grado de humedad de tu pincel para que puedas conseguir perlas en una consistencia adecuada como esta que tú la colocas y la perla no se te está desparramando. También es importante observar cómo al colocar la perla dejo como un espacio aproximado de 2 milímetros entre la piel y el acrílico y desde ahí voy llevando en posición de 45 grados con mi pincel el producto acercándolo hacia la piel pero sin tocarlo y siempre a 45 grados haciendo una presión, una suave presión en lo que es la zona superior porque de la parte superior lo que busco es que el acrílico me quede súper planitos al nivel de la uña y el resto ya lo voy empujando hacia abajo que es la acercándome a la zona de tensión donde voy a ir marcando la curvatura de zona de tensión. Bien, entonces así es como vamos a aplicar nuestro acrílico en zona de cutícula, observa cómo ya después de sellar en la parte superior barro hacia abajo y de esa manera ya va a ir quedando mi acrílico más saturado en la parte media o la parte central de mi uña para ir reforzando lo que es mi peralte. Sí, y ahora sí lo que voy a hacer es aplicar una segunda perla para terminar ya con mi aplicación. Aquí lo estoy trabajando en uñas esculpidas pero recuerda que es exactamente lo mismo si trabajas un tip. El sellado de cutícula se aplica para estas dos técnicas. Bien, entonces aquí ya con la segunda perla pues termino mi estructura y así de sencillo mi corazón. Sí, aquí voy a esperar a que seque perfectamente mi acrílico para pasar al limado que es la tercera parte importante de nuestro sellado de cutícula. Ya cuando el acrílico esté bien bien sequito, esté listo para limar, vamos a comenzar nuestro limado. Para sellar la zona de cutícula siempre trabajo con una lima de grano 150. Es la lima que te recomiendo porque es más suave que la grano 100 porque es una zona delicada ya que estamos muy cerca de la piel y una lima más agresiva podría dar pie a que pudieras lastimar la piel de la persona o tu piel si te estás aplicando tú las uñas. Entonces por eso es importante en esta área usar una lima más suave como la lima de grano 150. También te recomiendo que tenga un lado curvo porque de esa manera pues se adapta mejor a esa zona de la uña y va a ser más fácil tu limado. Entonces con el lado curvo vamos a comenzar a limar. Observa cómo lo hago en movimientos envolventes, limando siempre en un mismo sentido y lo vamos haciendo con mucho cuidado jalando la piel para separarla de la uña y de esa manera evitar que podamos lastimarnos. Entonces lo vamos haciendo de esta forma con mucho cuidado y tienes que asegurarte de que se desaparezca la unión entre el acrílico y la uña natural. En el momento en que tú ya no percibes ni a la vista ni al tacto dónde comienza el acrílico y dónde está la uña ya has terminado de limar tu zona de cutícula. Tiene que quedar completamente imperceptible. Ya una vez que terminas de limar zona de cutícula ahora sí volvemos con la lima de 100 y termino de limar el resto de la uña. La lima 150 solamente la ocupo para la zona de cutícula. Al terminar de limar y pulir voy a limpiar muy bien cualquier residuo de polvo. Aquí la uña ya está pulida también. Limpiamos muy bien y observa cuál es el resultado final. Observa cómo en los bordes de cutícula no se aprecia, no se distingue dónde comienza el acrílico y dónde comienza mi uña natural. Queda completamente imperceptible esa unión o esa división. Aquí así es el resultado que tienes que tener en zona de cutícula. Si ya por último solamente aplico mi finish gel y eso es todo mi corazón. Es importante practicar esto porque recuerda que de un buen sellado de cutícula es que tú vas a asegurar o prevenir posibles levantamientos del producto y de esa manera aseguras que tus uñas duren más tiempo. Esto lo voy a curar a mi lámpara y ahora te voy a mostrar lo mismo pero en otra uña para verlo desde otra perspectiva y que quede mucho más claro. Bien aquí voy a aplicar nuevamente mi acrílico. Observa cómo la textura de mi perla no se está desparramando. Está bien húmeda pero no está aguada corazón. Recuerda que para practicar esto yo te dejé en la clase número 2 de mi curso de uñas acrílicas una plantilla que te va a servir mucho para que puedas practicar la consistencia de tus perlas. Te voy a dejar el enlace del curso aquí en la parte superior donde dice curso completo aquí para que puedas verlo. Bien fíjate aquí desde el lateral como llevo mi pincel todo el tiempo a 45 grados y con suaves palmaditas lo voy acercando hacia la piel con mucho cuidado de no tocarla y al mismo tiempo presionando con las cerdas del pincel para ir aplanando el acrílico en esa línea fina del borde. El resto lo llevo hacia la parte central para ir formando mi peralte. Así de sencillo mi corazón es muy sencillo. En esa plantilla que te comento que está contenida en la clase número 2 de mi curso de uñas acrílicas vas a poder practicar también este procedimiento. Tanto la consistencia de tus perlas y el tamaño de tus perlas y también esta posición de 45 grados. En el vídeo te explico exactamente cómo la vas a utilizar y ahí te doy también los enlaces para que puedas descargar la plantilla. Bien entonces aquí ya termino de estructurar el resto de la uña con una segunda perla. Vamos a esperar a que el acrílico seque muy bien y pasamos nuevamente al limado. El limado en zona de cutícula igual otra vez con una lima de grano 150 lo hacemos igual de la misma manera en movimiento envolvente con cuidado observa cómo voy separando la piel. Jalo la piel con la yema de mis dedos ayudándome. Lo mismo vas a hacer si estás aplicando a otra persona. Necesitas también igual estirar un poco su piel, separar la piel de la uña para que limes con más comodidad. También puedes utilizar máquina eléctrica y unas brocas especiales para limar zona de cutícula que son súper cómodas y te lo recomiendo también bastante porque vas directo a la zona de la uña que quieres limar y de esa manera se evitan lesiones en la piel y es mucho más cómodo pero bueno si requieres de tener una máquina o invertir en una máquina pulidora. Bien si no pues con tu lima manual así como lo estás viendo. De ahí cambié de lima otra vez a la lima de grano 100 y con esta voy a terminar de limar el resto de la uña. Cuando he terminado de limar y pulir limpiamos el polvo y aquí vas a observar también ya terminado de limar cómo queda ya mi zona de cutícula perfectamente sellado. El sellado comienza desde la aplicación del acrílico en mi corazón no solamente es el limado, es desde la aplicación del acrílico cómo lo vas trabajando y después el limado. Si tú haces una correcta aplicación el limado va a ser súper rápido y sencillo sin ninguna complicación así como lo acabas de ver y así es como tiene que quedar la uña. Después de esto solamente voy a aplicar mi finish gel y de esa manera ya he terminado mi aplicación de acrílico. Mi corazón recuerda que te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Si te gusta el contenido de este canal solamente suscríbete, activa la campanita en la opción que dice todas para que puedas recibir todas las notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo y sígueme en mis redes sociales para que estés al tanto de todas las novedades que traemos por aquí y para que puedas disfrutar de otro tipo de contenido que te comparto también por mis redes sociales. Todos los enlaces en la cajita de información. Así es como quedan las uñas ya terminadas. Puedes observarla desde la perspectiva lateral, el dedo índice que hice esta uñita y también la uña del dedo pulgar. Te voy a mostrar también enseguida para que puedas observar cómo queda ya con el finish gel desde la superficie y desde lateral. Eso es todo por hoy mi amor. Te envío un abrazo muy fuerte. Te invito a suscribirte. Aquí te dejo dos opciones de vídeos que puedes pasar a ver que yo sé que te van a interesar muchísimo. Solo da clic en los cuadritos que están apareciendo. Te envío un abrazo y nos vemos muy pronto con otro vídeo más. Bye bye!